Un tal Jesús La oveja perdida Pero Jesús, por favor, abre los ojos. ¿No te das cuenta? Mateo es un vendido a los romanos, un lame patas de Herodes. Mateo es un hombre, Pedro. Un hombre como tú y como yo. Maldita sea con ese hombre y contigo también. Mateo es un traidor. Los publicanos son traidores. Y a los traidores hay que aplastarles la cabeza como a las culebras. Pedro, Santiago y yo estábamos con Jesús en la taberna del embarcadero junto al lago. La noche anterior, Jesús había entrado en casa de Mateo, el cobrador de impuestos de Cafarnaún, y había comido con él. Ya, yo digo lo mismo que Juan. Si esa carroña viene con nosotros, yo me voy. Yo no me junto con traidores. Ni yo tampoco. Que el que está en el cielo me reviente las tripas, si algún día reniego de los míos. Yo no digo que no sea un traidor, Pedro. Sí, es un traidor, es un ven de patrias. ¿Quién no sabe eso? Pero a lo mejor podemos lograr entre todos que Mateo cambie. A lo mejor, a lo mejor. Y a lo peor, se va de la lengua y nos queman el pellejo a todos por la imprudencia tuya. Lo siento, Jesús, perdona. No tienes madera política, no tienes olfato. ¿A quién se le ocurre meter un lobo en medio de las ovejas? ¿Quién dijo que Mateo es un lobo? Ah, no. Los lobos son otros, Juan. Mateo era de los nuestros, ahora es un sinvergüenza, claro que sí. Ahora le está haciendo el juego a los de arriba. Sí, de acuerdo. Pero los dientes de Mateo no son de lobo. Ah, no. ¿Y de quién son entonces? No sé. Pero cuando yo vi a Mateo sentado en aquella caseta, solo, manchado de tinta, medio borracho, me acordé de una historia antigua. Una historia que me contó el viejo Yoyaquín allá en Nazaret cuando yo era un muchacho. Había una vez un pastor que tenía cien ovejas. Por la mañana, al levantarse el sol, se levantaba también el pastor y salía con su rebaño hacia el monte, donde la hierba es más verde y el agua más fresca. Todas las ovejas estaban sanas y fuertes, limpias y cuidadas. Todas menos una, la de siempre. La que nació enferma, con una pata más corta que las otras. La oveja que siempre iba atrás, cojeando. Desde pequeñita, las demás la despreciaron. Ninguna le hacía caso. Ni jugaban, ni comían con ella. Ninguna se le arrimaba. Siempre iba sola aquella oveja. Y sucedió que un día, iban por el monte el pastor y el rebaño. Y comenzó a llover. El pastor echó a correr y las ovejas corrieron detrás del pastor, de regreso al reví. La oveja enferma trataba de imitar a sus compañeras, pero no podía alcanzarlas. Tropezaba, se levantaba, se volvía a caer. El rebaño y el pastor se perdieron en un recodo del camino. La niebla y los rayos le cerraron el paso. Y la oveja enferma se perdió. La oveja arrastraba su pata coja buscando la huella de sus compañeras. Pero el agua borró el camino y no supo dónde estaba, ni por dónde seguía. Dio muchas vueltas. Anduvo de aquí para allá, chapoteando la lluvia. Pero cada vez se alejaba más de las otras. Y comenzó a oscurecer. Mientras tanto, el pastor había llegado al redil, seguido de su rebaño. Como siempre, las hizo pasar por la puerta de aguja para contarlas una a una. Y comenzó otra vez la cuenta. Noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve. Noventa y nueve solamente. Ay, se me ha perdido una oveja. Seguramente es la enferma, la de la pata coja. Caray, ¿dónde se habrá metido esa desgraciada? Ah, no te preocupes por ella. Está enferma, no sabe caminar, no sirve para nada. Ah, que duerma el raso, o que se la coman los lobos, le dijeron los otros pastores. Se hizo noche cerrada. La oveja de la pata coja seguía dando vueltas por el monte, sola y perdida. Gritó, pero nadie le respondía. Gritó más fuerte, pero solo escuchó allá a lo lejos, sobre las montañas, los aullidos de los lobos hambrientos. La oveja perdida sintió miedo, un miedo muy grande. Entonces echó a correr a ciegas y se cayó por un barranco. Rodó sobre piedras afiladas, dio mil volteretas sobre las espinas, resbaló hacia abajo, hacia el fondo, donde la tierra era fangosa, y empezó a hundirse. El pastor estaba acostado en su estera de paja, bien caliente. Intentaba dormir, pero no podía. Pensaba en la oveja que se le había perdido. Mira que perderse así en una noche tan mala. ¿Y por qué tiene que ser siempre la última? ¿Por qué tiene que andar siempre sola? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ella se lo buscó. Que se las arregle como pueda. Yo voy a dormir. La oveja de la pata coja tenía todavía una chispa de vida. Hizo un último esfuerzo por salir de aquel barranco, pero se hundió más. El fango se la iba tragando poco a poco. El pastor, allá en su cabaña, bien caliente, por fin consiguió dormirse. Y mientras el pastor dormía tranquilamente, la oveja perdida se hundió más y más en el barranco oscuro. El fango le fue cubriendo toda la lana, le subió a la boca, le entró por el hocico. Ya no podía gritar ni moverse. Estaba muerta. ¿Y qué pasó entonces? Nada. Se acabó la historia. ¿Cómo que se acabó la historia? Sí, ya se terminó. ¿Cómo se va a terminar así, Jesús? ¿Y el pastor no hizo nada? ¿La dejó morir? Bueno, el pastor hizo lo que pudo. Lo que pudo. ¿Y por qué no salió a buscarla? A ver, dime. Hombre, eso se dice fácil, Pedro, pero también salir a medianoche y lloviendo a cántaro. Pues se hubiera echado un manto encima, que caray, o es que tenía miedo de coger un catarro. ¿Y las otras qué? ¿Eh? Él se quedó vigilando el rebaño. No, él se quedó durmiendo, buen Aragán. Tenía que cuidar a las noventa y nueve ovejas. Bah, esa se cuida sola. No dijiste tú que esta manzana así fuerte. Pero la otra, la otra era una infeliz. Bueno, Juan, tampoco es para tanto. Total, una más, una menos. No, 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 no está bien así, Jesús. Esa historia me ha dejado un tarugo aquí en la garganta. Tiene un final que no me gusta. Ni a mí tampoco. Pues yo no los entiendo a ustedes porque ese es el final que ustedes mismos han querido ponerle. ¿Cómo nosotros? Pero si esa historia la has contado tú, caramba. No, ustedes se lo han puesto. Tú, Juan, y tú, Pedro, y tú, Pelirrojo. Pero por suerte Dios le pone otro final. Sí, Dios cuenta la historia de otra manera. Escuchen, sucedió que el pastor cuando llegó al redil y se puso a contar las ovejas... Noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve. Vaya, hombre, se me ha perdido una. Voy a buscarla ahora mismo. Pero sus compañeros le decían... ¿Cómo vas a salir así? Está lloviendo mucho. Es de noche. No podrás encontrarla. Y es una sola. Vas a dejar a las otras noventa y nueve. Pero el pastor no hizo caso. Tomó el bastón, se echó el manto encima y salió deprisa, en medio de aquella oscuridad, a buscar la oveja enferma que se le había perdido. ¡Estrellita! ¡Estrellita, ¿dónde está? ¡Estrellita! La llamó por su nombre. Corrió de un lado a otro, subió y bajó a la colina. Gritó hasta desgañetarse. No le importaba la lluvia, ni el frío de la noche, ni el cansancio. Solo su oveja, que estaba en peligro. Tenía que encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. ¡Estrellita, ¿dónde te has salido? ¡Estrellita! Después de buscar por todos lados, cuando apenas le quedaba al pastor un siglo de esperanza, oyó a lo lejos un palito. Sí, él conocía aquella voz. Claro que la conocía. ¡Estrellita! ¡Estrellita! Era su oveja. Y aún estaba con vida. El pastor echó a correr hacia el barranco. Bajó hasta el fondo y la sacó de allí. Estaba salvada. Después, la cargó sobre los hombros. La cubrió con su manto y se lanzó a campo traviesa, de vuelta al revil. Y cuando llegó, le vendó las heridas y la acostó junto a sus hermanas, sobre la paja caliente. Y el pastor estaba tan contento aquella noche, que salió a despertar a sus vecinos. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡La encontré! ¡La encontré! ¡Estaba perdida! ¡Estaba casi muerta! ¡La encontré! ¡Alégrense conmigo, camaradas! ¡Venga! ¡Vamos a bebernos un par de jarras de vino! ¡Invito yo! ¡Quiero que todo el mundo esté alegre esta noche! ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, así está mejor que ama. Pero, pero en fin de cuentas, Jesús, ¿a qué viene esa historia, eh? Es lo que yo digo. No sé, Santiago. A veces, a veces yo pienso que Dios se pone más contento viendo a un perdido como Mateo, que vuelve y quiere cambiar de vida, que cuando vea a los otros 99 que nos creemos buenos y justos. Un tal Jesús, la buena noticia contada al pueblo de América Latina. Una producción CERPAL, escrita por José Ignacio y María López Vigil. CERPAL, escrita por José Ignacio y María López Vigil. Gracias por ver el video.